¿Qué le dio mucho gusto hace ratito ver que mi mamá le manda textos a usted? Sí. ¿Qué manté yo a decir? No leí, era su privacidad. Es precisamente lo que queremos saber. Eso no se los puedo enseñar, pero sí tengo textos. Ambos están solteros y no creo que sería pecado, mamá. Ah, se tienen que volver a casa. Sí, pero hay de pecados a pecados. Creo que Dios se entendería. ¿Qué oye? Este es nuestro podcast. Yo soy Juan Rivera. Yo soy Rosy Rivera y están escuchando Bromeando. ¿Qué oye, gente de Bromeando? Estamos aquí con mi hermanita Rosy, mi papá, y la señora que dice que me parió y luego dice que no. Mamá, le advierto desde ahorita, este es nuestro show. No nos puede gritar en nuestro show. ¿Y? ¿Y qué? ¿A qué la invitaron entonces? ¿A qué me invitaste? ¿Cuánto vas a pagar? No empiece con sus cosas raras. Ya dijo que no firmó release, eh. Es que es lo primero que debes de hacer, que firmen el release. Usted también, Dad. ¿Tú también? Papá, no firmó ni ni acta de nacimiento, papá. ¿Qué va a estar firmando release? ¿Y luego quién firmó? No sé, no sé, no sé. Él no estaba ahí. ¿Eh? Él no estaba ahí. ¿Dónde estaba? Usted sabe. ¿Trabajando? Yo creo. ¿Con? Pues no sé con quién andaría, pero digo yo, yo fui la única que firmó ahí mi nombre. ¿Quieres ver la acta? ¿Quieres ver el acta? Búscale, búscale. Búscale y vas a encontrar, hijo. El que busca, encuentra, ya sabes. Y a veces se encuentra aunque no haya. Y aunque no busques. También sucede. Estamos aquí con mi mamá y con mi papá, porque Rosy y yo pensamos de que sería importante tener una conversación con mi mamá y mi papá sobre, ¿se podría decir, César, el resumen? Sí. El resumen de la vida, de cómo ven. Reflexión, una reflexión. De cómo ven su vida. Y nosotros nos pensamos, o Rosy, no sé, dijo el pensamiento o el título o el nombre sería ¿Valió todo la pena? ¿Valió la pena? Sí. ¿Por haberte parido? Amá, usted dijo, usted me dijo hace como dos años que yo nunca estuve en ese vientre. Yo con eso me quedo. Tú dijiste que ella no dijo nada. Tú eres el que inventa. Ella nunca te ha rechazado. Tú dices burradas. Al contrario, lo he querido mucho, ¿verdad? Sí. Aunque no sea mío. Que mi niño chulo. Aunque no sea mío. Ya ves. Entonces, Lino estaba haciendo como estudios para un proyecto y resulta que es el menos del 5% de inmigrantes que vienen a Estados Unidos que logran el éxito. Sí lo creo. Ahora, hay una diferencia entre cómo la gente ve el éxito. La gente puede ver el éxito de una manera profesional, otros personal, otros en familia, otros con cosas materiales, negocio y dinero. Obvio, a nuestra familia le ha ido muy bien. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Exitosamente, monetariamente, vivimos muy a gusto. Cuando yo seguido escucho, y el otro día me pasó. Estaba buscando ciertas cosas en archivos y salió una canción de Jenny. Y dice, y yo no sé si pasaría esto por la cabeza de mi papá, pero por mí yo sí me imagino. Estaba a sangre de indio. Le dice, ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. Y creo que todos podríamos decir eso. La labor de mi mamá y de mi papá dejó mucho, mucho, mucho fruto, gracias a Dios. Mi papá siempre fue un hombre visionario, muy trabajador. Recuerdo una vez que, no sé qué andamos haciendo Lupe y yo, de morros, y mi mamá nos puso una regañada. Ustedes creen que son más inteligentes que su papá. No lo son. No lo van a ser. Mi papá es muy inteligente. No recuerdo de qué a lo mejor no. Y mi mamá siempre estuvo ahí como ese roble, sosteniendo el hogar, sosteniendo la casa, sosteniendo la fama. Pero como cualquier cosa buena en la vida, siempre hay un sacrificio muy grande. Hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Exactamente. Eso se podría medir de diferentes maneras. Podría ser el accidente de Jenny. Podría ser lo que pasó en nuestra familia. Podría ser lo que tuvo que aguantar usted como esposa y mujer. Podría ser muchas cosas. Entonces, llega uno a la pregunta, o sea, sí, tenemos mucho éxito, pero también hubo precios a pagar. Y de todos modos, las broncas hay en todas familias. En todas. A primer instante, cuando se le pregunta, ¿valió la pena? ¿Qué es la respuesta? Sí valió la pena, hijo, porque yo estoy orgulloso de la gran familia que logré levantar. Uno como hombre, uno como hombre, se puede llamar hombre a una persona que inicia una empresa, que la hace crecer, a un hombre que tiene el respeto para todas las personas, a un hombre que llega a tener una gran familia como la de nosotros. Sabemos que en todas partes hay problemas, pero todos en la familia, no importa los pleitos que ustedes tengan unos con otros, pero todos son buenos. Sí vale la pena todos los sacrificios, porque seguimos siendo una gran familia en los Estados Unidos. Yo pienso que sí, valió la pena. No es muy fácil tener una familia como la que nosotros formamos, porque yo he visto familias que se han ido para abajo, he visto que han tenido mucho dinero, pero aún así el dinero no lo ha sido todo en la vida, sino que se han caído, se han perdido. Y si valió la pena el sacrificio, cualquier sacrificio es bueno cuando se trata de tu familia, de tus hijos, es el mejor sacrificio, es lo mejor que hay. entonces yo pienso que no hay nada como la familia. Y creo yo que ahorita nosotros lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, somos como un ejemplo para las otras parejas que están separadas, que lleguen a tener la misma comunicación como la que tenemos tu madre y yo, y yo me siento muy contento por eso también. A Rosy le dio mucho gusto hace ratito ver que mi mamá le manda textos a usted. Sí. Miren, sí. Casi se le caía la cabeza de tan rápido que volvió. No leí el texto, pero sí decía ahí Rosa Amelia. Rosa Rivera dice. Y no era, pero no soy yo. ¿Qué mandé yo decir? No leí, era su privacidad. ¿Qué queremos saber? Eso no se los puedo enseñar, pero sí tengo textos. Con razón. Ambos están solteros y no creo que sería pecado, mamá. Si fornican, ya no es fornicación porque ya se casaron, o no sé. Estamos divorciados, niña. Ah, se tienen que volver a casar. Sí, pero hay de pecados a pecados. Creo que Dios entendería que el cuerpo es débil, mamá, y yo sé. Que la carne es débil. No, gracias. Gracias. Cuando, mami, para usted, porque cuando empezamos a hablar de pagar el precio, yo empecé a ver a mi mamá que le dolía cuando nos empezamos a mudar. A mi mamá le encantaba, dang it, ese es el primer podcast donde lloro. Cuando mi mamá, cuando vivíamos en la LS y Che vivía en la 55 y Pedro vivía en la LS y Lupe vivía en la Delta, tú vivías en Keo tal vez, donde vivía Juan, o aquí en, o sea, todos vivíamos en Long Beach y luego se empezaron a mudar, ahí yo vi que le dolió a mi mamá. Oh, sí, porque se me fueron tres lejos. Ahora, lejos, lejos era Corona. Lejos, para mí era lejísimos Corona. Sí. Este, que es como a 30 minutos, 40 minutos. Sí, yo te temécula y Gustavo en Wildomar, dije, híjole, estos se me fueron bien lejos. Pero, pero yo estoy hablando de años antes que yo vi que el anhelo de mi mamá y ahora lo entiendo muy bien, like, ahora lo entiendo, ese es uno de mis grandes sueños, tener una casa ahí en la misma ciudad, todos mis hijos. Ahí fue donde usted empezó, lo que yo vi, que la carrera de mis hermanos le empezó a costar. Ajá. A costar, sí, claro que sí, sí, porque, pues ya, ya ellos tenían su propio dinero y se, y se compraron sus casas, se la compraron más lejos y luego ya después se me va el más chico que era, este Juan, ¿verdad? Que dice que no es, pero sí es, ¿verdad? Entonces, se me fue y se me fue, más lejos hasta Riverside. Dije, y estos locos, pues, ¿cuándo los voy a ir a ver y cuándo me van a ver a mí? ¿Verdad? Es triste cuando tú no manejas. Bueno, ahorita hay este Uber, hay como, como transportarse uno, pero aún así se me hace lejos. Pero ahora, imagínese, eso era antes de que fueran famosos, famosos y que empezamos a ver y que empezamos a ver a Jenny menos y menos. Oh, sí. Y luego ya de ahí se fue más lejos todavía para Encino, ya se me hizo más lejos. Y Lupe empezó a estar de gira y de gira. Ajá, exacto. En ese aspecto le costó a usted la carrera. Sí, sí, porque se me fue desgranando la mazorca, como dicen, se fue desgranando como la mazorca del maíz. Se fueron saliendo, se fueron yendo mis hijos y pues, entonces yo no salía tampoco, no salía para ningún lado. Ahora no, ahora sí, venga, ahora sí salgo, pero antes no salía. Entonces, era más difícil. Para usted, creo que como para hombre uno entiende que pues tenemos que salir a buscar la vida. O sea, yo soy un poco, yo hago todo lo posible por estar con mi familia y en mi hogar, pero es necesario salir a chambear y es entendible que las cosas se vayan apartando un poco. ¿Por qué? Porque pues, uno ya empieza a crear su propia familia, su propio hogar, su propia mujer, sus propios hijos. Entonces, eso aparta un poco la unión que se podría decir que hubo en un entonces, porque yo recuerdo uno de los momentos más chidos de todo el año era Navidad y el Año Nuevo y era un festejo en la casa, cuerpos tirados por donde quiera dormidos en el piso. Borrachos y no borrachos. Y eso, eso ya se fue. Se acabó. Pero aún así, a mí se me hace difícil pensar, ¿verdad? Yo no me siento importante, pero mi familia sí lo es. Es una de las familias más importantes que ha dado la industria y es algo tan chido saber que esa persona fueron mi mamá y mi papá los que hicieron eso. Gracias. Gracias. Gracias.